En la ciudad de Luque, el salón de belleza Alicia Unisex brinda un amplio servicio profesional en estética en diferentes áreas. Tenemos la parte de peluquería, tenemos la parte de spa, tenemos todo lo que es depilación. Hoy en día que se usan mucho las depilaciones tanto de chicas como de muchachos. Hacemos las depilaciones para los caballeros, que son la parte de las piernas para los jugadores, que se usan mucho ahora las depilaciones. Los faciales, tenemos spa de manos, pies, todo lo que es color, todo maquillaje, facial. Completito tenemos, accesible, súper accesible. Hacemos, nosotros, nuestra meta es ganar en cantidad, en cantidad. Cuando más gente, cuando más movimiento tenemos mejor. Somos las que mantenemos el precio para que la gente pueda siempre venir y puedan mantenerse siempre.